Muy buenos días, bienvenidos Nuevamente a esta sesión de mentoría De los viernes, gusto en saludarlos Buenos días a todos Por allí veo a personas que se conectan por primera vez Sara, bienvenida Buenos días Buenos días, María Cristina Qué bueno verte por aquí Hola Luis, buenos días Buenos días Dina Creo que también Dina es primera vez que te conectas Buenos días Buenos días Johnny, bendiciones, feliz viernes Feliz viernes Hola Pilar, hola Rosaluz También creo que es primera vez que se conecta Con nosotros, saludos Rosaluz Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Buenos días Hola Wendy, buenos días Buenos días Buenos días Me encanta Me encanta hoy Esta energía, bueno este clima Los que estamos en Miami Está como medio para lanzarse Por el balcón Está apagadito el día Pero bueno, no sé cómo está en Orlando el clima Aquí está gris Parece Londres No parece Miami Aquí está frío Y también con poco sol Aquí el sol no aparece No se ha visto por ningún lado Aquí lloviendo Aquí lloviendo En Kendall lloviendo Hola Marlene Buenos días Tiempo que no te veía Vale Qué bueno verte por acá Bueno Marcelo Bienvenido de vuelta Buenos días a todos Qué bueno Buenos días Aquí Bueno Oño, se ve tan oscuro todo con esta luz Ya no sé qué prender Te vemos bien Te vemos bien Te vemos muy bien Te vemos brillante Lozana Marcelo ¿Cómo siguió el niño? Está bien Está bien Gracias También Qué bueno Marcelo Gracias a Dios Entonces bueno Vamos a comenzar esta sesión De mentoría La primera parte de la mentoría Siempre es Preguntas Preguntas y respuestas Si tienen alguien Alguna pregunta Que quieran tocar Algún tema que quieran tocar Es el momento De hacerlo A ver Si alguien tiene alguna pregunta Es el momento de hacerla Yo Yo Hola Sarita Hola Anita ¿Cómo estás? Bienvenida Adelante Sarita Sarita Sara Sara Adelante Sara Adelante Johnny Es más que una pregunta Es de pronto Quizás cómo manejarías tú Una situación Es un cliente que Ya está listo Ya se le presentó todo Ya tiene Las Tiene cuatro opciones En las que está evaluando Se le mandó inclusive Un cuadro comparativo Él está haciendo análisis De sensibilidad Porque es ingeniero Y le gustan mucho los números Y tenemos ya una cita Para ver resultados Y mirar restricciones El día lunes ¿Cómo manejarías tú Ese tema Para llevarlo a cierre? Oye Es una pregunta Muy amplia Si ya tienes Una reunión ¿La vas a dirigir tú O vas a estar Con un in-house Para algún proyecto? Ya Ya se hicieron todos O sea Ya esta es nuestra Quinta sentada Ya es toda la información De in-house Ya nos sentamos con él Ya revisaron todo Ya le está analizando Simplemente un cuadro comparativo De qué le ofrece Cada proyecto Y ya el tema Es de tomar decisión Él tiene los fondos Los fondos están aquí En Estados Unidos Se le presentaron Los proyectos De acuerdo a lo que él quería Ya está inclusive En precalificación Con banco O sea Ya está Como quien dice La carnecita Está en la olla De presión tiernita Ya es nada más Colocarle el guiso ¿No? Algo así Ok Entonces la reunión Es de cierre Te voy a recomendar Que veas un webinar Que tengo en mi canal Que se llama Técnicas de cierre Ok De acuerdo Ahí vas a ver Todas las técnicas Porque es imposible Que yo te diga Usa una Porque eso va a depender Cómo fluye la reunión Entonces es importante Que eso es como Una caja de herramientas Y en el momento Tú vas a poder utilizar Una o la otra Cuando yo tengo Un cliente Que ya ha revisado mucho Y ya he visto mucho Normalmente utilizo La técnica De la matriz De selección Entonces agarro Una hoja en blanco Si estoy en presencial Con él Si no Abro una hoja de Excel Y voy a hacer El ejercicio aquí Con una hoja Aquí en blanco Yo agarro Y le digo Ok Sara Entonces hemos visto Cuatro opciones La primera opción Es Voy a inventar acá ¿No? Dielser La segunda opción Es Park 72 72 Park La tercera es Visions En Briegel La cuarta opción Es One Park Ok Entonces Vamos a analizar Contigo Y ya entonces Hago las columnas Le digo ¿Cuáles son las variables Para tú Determinar O tomar tu decisión? Número uno Precio Me habías dicho Que no pasara Del millón de dólares Dos La ubicación Tres Que genere rentabilidad Cuatro Que tenga posibilidad De revalorización Etcétera Entonces Tú le dices Ok Vamos a evaluar Del uno al diez Cada uno De los proyectos En cada variable Del uno al diez ¿Cuánto le pones En precio al Dielser? No cinco Porque es muy caro Yo quería algo De dos habitaciones Y Park 72 No ese sí Porque ese sí Es adecuado A mi presupuesto Ese tiene diez Ah buenísimo Y Vision Vision también tiene diez Porque está dentro De mi presupuesto Y One Park No porque se me sale El presupuesto Vamos a ponerle siete Después me voy con ubicación ¿Cuánto le pones a él Dielser? Ah no Dielser tiene diez De ubicación O sea No se discute Ah En One Park Bueno No tan bueno Porque a mí Si One Park Perdón Si 72 Park Estuviera frente al agua Me gustara más Vamos a ponerle seis Y Vision Bueno Vision sí Vamos a ponerle siete Porque aunque está en Brickell No está en el corazón de Brickell Y One Park Vamos a ponerle ubicación Seis porque realmente No me gusta tanto Y así evalúo a cada uno Al final Eso me va a dar un total Entonces Yo te digo Sara Al parecer Según esta matriz La opción Que más te conviene Es Y voy a inventar Es Vision Entonces yo creo Que por lógica Vision Es lo que más se acerca A lo que tú estás buscando Ahora Es lo que a ti te da feeling ¿Estás listo Para avanzar en Vision? ¿Estás de acuerdo? Perfecto Súper Me encanta esa herramienta La voy a aplicar Te cuento cómo me va Gracias A ver Otra pregunta ¿Alguna otra pregunta? Johnny Yo había comentado Había comentado Que estaba Mis primeras conversaciones En venta Y había una persona Que quiere comprar En enero Un cliente Que quiere comprar Algo que Bueno Me dio las características Y concerté La próxima reunión Por Zoom Para el lunes Pero después Pero después de estar Pero después de estar Viendo los videos De la plataforma Sobre precalificación Y cómo abundar En el porqué Siento que me falta Que no tengo Todos los porqué Que necesitaría Para que Para que ella Se involucrara Un poquito más Entonces ¿Cómo haría? Si siento que no está Completamente precalificada Para esa próxima reunión Es la primera reunión De Zoom Es la primera que debo tener Sí Entonces por favor Mariana Si estás en el grupo Comparte En el grupo de Contability El video de precalificación De mi canal Y el video De técnicas de cierre De mi canal Para que lo veas Wendy En el video De precalificación Porque tenemos Como base Las cinco preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Y dónde? ¿No? Perdón ¿Y cuánto? ¿Dónde? ¿Y cuánto? Esas son las preguntas claves Pero aparte de eso Para tú descubrir El porqué Tienes que hacer Más preguntas Y en ese En ese video Yo explico Cómo precalificar Al cliente Desde su personalidad Desde su interés Desde las emociones Desde el tipo De De elementos Que utiliza Para tomar decisiones Y Eso te va a dar Muchas herramientas Para tú Sentarte el lunes Y poder concretar Con el cliente O poder tener Una idea más cercana De lo que el cliente quiere Johnny ¿Puedes compartir Ese video aquí Para no estar En la búsqueda? Más fácil El de las técnicas Sí, pero lo tengo que Lo tengo que buscar Ya me voy Me voy a ir Me voy a ir A mi canal de YouTube A ver Sky Group Y Lo que pasa Es que tengo Que buscarlo No sé Cómo ver Videos Correcto Se puede buscar En el canal Yo veo Muchos de los videos Que tiene Sería buscarlo Y entonces Profundizar Y analizar Bien el video Y tener Una decisión Listo Marioneta Por favor Búscalos Y compártelos En el grupo ¿Digita precalificación De clientes? ¿Y el otro cuál era? Y el de técnicas De cierre Ok Yo lo busco Y lo comparto Gracias Y el objetivo Vamos a compartir El objetivo De segunda reunión Sería Definir Cuál es el proyecto Por el que Le está interesado Y reúne las condiciones Y entonces Lo tendría que llevar A una tercera reunión Con el in-house Del proyecto Es que ¿Dónde yo puedo ver Dónde está Esa consecuencia De pasos Para yo guiarme? Mira Lo ideal Hubiese sido Que en la llamada Tuvieras Pero como ya La llamada hiciste Y lograste La segunda cita Si tú tienes Una idea Del valor De inversión Que puede acceder Tu cliente Yo tendría Preparado Como backup A algún in-house Y le Por ejemplo Yo hago mucho esto Yo llamo A Margueris Que es la directora De ventas Del proyecto X Y le digo Mira Puedes estar Prevenida A una Presentación Yo voy a tener Una reunión Con un cliente El viernes A las 10 de la mañana Tipo 10 y media Yo te puedo decir Si el cliente Está listo Para Yo creo que sí Pero yo No quiero hacerte Perder tiempo Puedes estar prevenida ¿Cómo puede hacer él Para que él no lo haga Directo desde su banco? Entonces Le pregunto Si está prevenida Y lo tengo Preagendado Y le escribo Al privado Le dije Le digo Ok Margueris Ya estoy con el cliente El cliente Si está listo Tiene el dinero Conéctate Vamos a cerrarlo Porque Preferiblemente Yo En la segunda reunión Es más efectivo Si de una vez Vas Con una idea clara De lo que el cliente quiere Ya lo precalificaste En la llamada Y vas directo Con un in-house Cada reunión Hay algo que se llama La ventana de O'Higgins En servicio y en venta La ventana de O'Higgins Es cuántas veces Tienes que interactuar Con el cliente Para generar Una operación de venta Eso es A nivel de gerencia De venta Tú tienes que minimizar La cantidad de pasos Correcto Entonces Por ejemplo Que Sara Tenga cinco reuniones Con un cliente Y no haya concretado Significa que O no exploró bien El porqué O el cliente Tiene mucha paciencia O el cliente Está muy indeciso ¿No? Pero un cliente Un cliente Que sabe lo que quiere Y que normalmente Hay un tipo de clientes Que son los que Toman decisiones rápidas Cinco reuniones Es demasiado Para tomar una decisión ¿Ok? En el tiempo Que yo estoy Trabajando un cliente Normalmente Y me pueden confirmar Las personas que ya Tienen años acá Yo hago Esta segunda reunión Wendy Donde le aclaro Todas las dudas Y defino El camino a seguir Yo le digo Ok Entonces Wendy Vamos a tener ahora Una tercera reunión Donde yo te voy a presentar Los dos proyectos Más importantes Si quieres mercado secundario Es donde yo le digo Yo te voy a enviar Mi selección De las mejores Cinco opciones En esa ubicación Para que tú De ahí elijas tres Y sobre esa Nos reunamos Y evaluamos Cuál de ellas Es la mejor inversión O te voy a enviar Las cinco mejores O las diez mejores Para que tú me elijas Las tres que más te gustan Y sobre esa Tomamos la decisión Cuando es mercado secundario ¿Ok? Correcto Cuando es mercado primario Le digo Ok Entiendo Entonces También utilizo La técnica Del mapa Le digo Ok Wendy Según lo que estoy entendiendo A ti te conviene Algo que esté listo Y además que esté cerca del agua Porque entiendo que a tu esposa Le gusta el agua Entonces Cerca del agua Y algo que esté listo Tengo este proyecto Que se llama 72 Park Y a una cuadra Algo que está en preconstrucción Está Ela Entonces Lo llevo al mapa No le hablo del proyecto Lo llevo al mapa Entonces Digo ¿Eso se acerca a lo que tú estás buscando? Sí Ah bueno Y me voy por ahí Vamos Continuo por ahí Correcto Yo utilizo mucho el mapa También para ubicar al cliente En 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 el tipo de Inversión que va a hacer Beatriz Buenos días Buenos días No sé si eso respondió a tu pregunta Wendy Sí Ah no No sé qué pregunta Qué pena que hasta ahora Logre conectarme Porque es que he tenido problemas Para conectarme Adelante Beatriz Adelante Tranquila No 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 sé cuál es la pregunta No no Estoy Estoy respondiendo preguntas Beatriz Ah Ah no 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 tengo preguntas Qué pena Johnny Mi pregunta era ¿Cuál es el libro Que hablaron esta mañana En el cafecito Que yo no logré entender el nombre? El de Calendar Of No recuerdo Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco logré Entenderlo Pero Por favor El que lo haya Anotado Compártelo en el chat Johnny ¿No es el calendario de Naval? Sí Pero el que más hablaban Era el Get what you want No No Él dijo que Él dijo que El calendario de Naval El calendario de Naval Epa Ese libro es Buenísimo Yo lo quiero comprar Buenísimo Yo lo descargué por Audible Ah ¿Sí? Ay Un audiolibro En inglés No está en español Yo no lo he visto en español La verdad Creo que Daniel lo mandó No sé Tengo que averiguar bien No Yo lo busqué en español Y solo lo tengo en inglés también Sí El calendario de Naval Es muy muy buen libro A ver ¿Qué otra pregunta tenemos Antes de seguir Entonces Buenos días Johnny Yo tengo una pregunta Hola Giovanna Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Muy bien Qué gusto Tengo una pregunta Yo tengo un cliente La conozco muy bien Ella en estos momentos Bueno Yo le ofrecí Princess Village Y estoy pendiente Para la próxima semana Con el in-house Realizar la La reunión Yo quiero ofrecer A ella O sea La opción a ella De compra Me gustaría Ofrecerle Que tenga la oportunidad De saber Si ¿Cuál es la mejor forma De ella realizar la compra? Así como Persona Particular O por medio Para que abra una LLC Ok Esa es una pregunta ¿Quién nos la daría? Esa es una pregunta Muy básica Que voy a Voy a dejar Voy a dejar Que alguien del equipo Que quiera responderla La responda A ver Ana Pilar Adriana Susana ¿Alguien del equipo Que quiera responder Esa pregunta? Perdón Estaba mandando El nombre del libro ¿Cuál era la pregunta Que si sea Que si la ¿Cuál es la mejor opción Para ella Para comprar? Si la compra La realiza Como persona natural O como Una empresa Una LLC Jurídica Como una LLC Sin embargo Este tipo de temas Tú le dices Que es más recomendable A una LLC Porque tiene Dos beneficios El primero Es que tiene Deducibles Que puede sacar A través de allí Que no lo puede sacar Como figura personal Y el segundo Es que Cualquier Daño Que se O cualquier problema legal Que se le presente A la persona Lo puede Es decir Si afecta No va a afectar A la persona Sino solamente A la propiedad Que en este caso Tiene a un inquilino El inquilino pone Una demanda Es sobre la propiedad Y no sobre El dueño De la propiedad Pero de todas maneras Esto es algo Que inicialmente Tú le comentas Y le dices Que se va a delegar A un contador Porque uno llega Un abogado Es el abogado Falta Falta un beneficio Ana ¿Quién quiere Decir ese beneficio? Falta un beneficio ¿Cuál sería? El FIRTA No verse afectado Por el FIRTA El FIRTA No verse afectado Por el FIRTA Y también El beneficio Sucesoral Johnny Ah Hay un cuarto beneficio Porque ella Es una madre soltera Y tiene tres hijos Hay cinco beneficios Pero vamos con el tercero El FIRTA Básicamente Es Que como persona natural Extranjera El gobierno Una vez que vendes El gobierno Te retiene el 15% Sí Del valor de venta Para que tú hagas La declaración Y sobre ahí Se van a descontar Los impuestos Sobre las ganancias Sobre la plusvalía Y ese Ese proceso Normalmente puede tardarse Tres meses Seis meses Un año Dependiendo del momento En que sea la venta Entonces es un dinero Que tienes retenido allí Y que no puedes Y que no puedes disponer Además que tienes que pagarle Al contador Para que haga todo el proceso Cuando lo haces Como una compa Como una LLC Te evitas Todo el proceso De ese FIRTA Y el dinero Lo recibes líquido En tu cuenta De la compañía Y sobre el dinero Que recibes Luego el contador Tiene que hacer una declaración Sobre las ganancias De la inversión Y le puedes aplicar Todos los deducibles Entonces A nivel A nivel A nivel de tiempo De revista De tener De tener el dinero Líquido Y lo segundo Es la cantidad De impuestos Que pago ¿Ok? Normalmente vas a pagar Muchos más impuestos Como persona natural Que como persona jurídica Porque a la persona jurídica Le puedes aplicar Más deducciones legales Y eso te lo puede explicar El contador Y el abogado El cuarto beneficio Es el beneficio sucesoral Que es que La compañía Tú la puedes Tú puedes incluir socios Dentro de la compañía Tú puedes Hacer una compañía familiar Por ejemplo Incluir a tus hijos Entonces es mucho más sencillo El día de mañana Si la propiedad Está comprada De contado Y tú vendes la compañía Tú puedes Vender la compañía Con los activos De la compañía Por ejemplo Es mucho más sencillo Y el kit Y la quinta seguridad Perdón La quinta El beneficio Es la seguridad La Entre comillas La seguridad Desde el punto de vista De Que no es pública Entre comillas Nuevamente La información De Que propiedades Tienes tú Como persona natural Entonces Aunque tú Escribes el nombre De Beatriz Hoyos En internet Y va a aparecer Todas las compañías De las cuales Beatriz Es dueña Pero eso no quiere decir Que vas a identificar Que Beatriz Es dueña De una propiedad Sino que Vas a ver Que Beatriz Es dueña De una compañía Entonces Digamos Bueno A menos que te metas A Sandy Si la investigas Bien Tiene que ser Tiene que ser Alguien Pero el usuario Común De nuestros países Latinoamérica No sabe Dónde conseguir Esa información Que es lo que Busca mucho El inversionista El anonimato Aunque ahora Con las nuevas leyes Que se han aplicado Sobre todo este año Tiene que hacerse público Mucha gente compraba Tras de compañías Que eran dueñas De compañías Que eran dueñas De compañías Y nadie sabía Lo que tenían Entonces El estado de la Florida Ha aplicado leyes Para mostrar Para que la gente Declare De que es propietaria De estas compañías Entonces Digamos que Para la gente De nuestros países De Latinoamérica Es muy difícil Conseguirlo El que quiere saberlo aquí Pues es muy fácil Conseguir Esa información Ok Perdón Y Aunado a eso Ella tiene un hijo Que está prestando Servicio militar Entonces ella También me decía Que quiere que su hijo Aprovechar la oportunidad De compra Que ella tiene Para que el hijo También invierta Pero él Entonces Él tiene mayores beneficios Por estar Dentro de Las fuerzas militares A eso también Aplicaría Él o un in-house Tiene como La El conocimiento Para poder Asesorar A una persona A una persona Que tiene Estos beneficios O ya El hijo Es militar En Estados Unidos O fuera En su país Él está Prestando servicio Acá Y él es ciudadano Americano Ok Pero si él Es ciudadano Americano Le sirve más Como un tema De Sucesoral Porque lo puedes Incluir en la sociedad Pero a nivel De taxes Si él compra Como americano No necesito No le Impacta el Firta Te impacta el Firta Si tú compras Como persona Extranjera Ajá Sí Ok Ya para él Es otro tipo De inversión Bueno y los Veteranos Tienen muchos Beneficios También En cuota Inicial En En las mismas Créditos En beneficio El crédito También es mucho Mejor O sea Ahí sí Sería bueno Que evaluaras Bien El tipo De Pues para Que le va a hacer Más Sentido Financieramente Si hacerlo Como local Como veterano Independiente O hacerlo A través De la LLC Por los beneficios Que pueda tener Como veterano Ahí sí Uno con quien Se puede asesorar Con los Mortgage brokers Giovanna Búscate a un lender Que te ayude A hacer esa reunión Con los clientes Y los precalifique Al ser No veterano Al ser militar Tiene Tiene muchísimas Ventajas Ok También hay otros Programas para Veteranos Ok Gracias Yo podría Y vinimos con muchas Preguntas Me encanta Adelante Rosa Luz Hola ¿Qué tal? Buenos días Bueno La verdad Que es la primera Vez que entro Pero me gustó El punto Que estaban tratando Y quería preguntar Algo adicional Si ya la compra Se hizo con alguien Personal A decir A título personal ¿Podría hacerse Un quick link Y traspasarse La propiedad De una empresa Para evitar La retención? No Sí y no Es sospechoso Para el IRS Que lo hagas Y lo segundo Es si la propiedad Tiene un crédito Es muy difícil Que lo hagas Entonces te vas a meter En problemas Correct En el caso De que la propiedad Haya sido comprada Si es cash Si es cash Lo puedes hacer Un abogado De Rubial Escrita Lo puede hacer Te puedes asesorar También con tu Title Company Sí se puede hacer Pero tiene Pero hay un procedimiento Disculpa En todo caso Estarías evitando La retención Con el FIRPTA Pero no evadir Tu impuesto Porque igual Tienes que pagar Tus impuestos Exactamente Tal cual Exactamente Sí se puede hacer Pero es un procedimiento Administrativo Que requiere atención Y tiempo Ya Gracias Muchas gracias Quiero agregarle algo A Rosaluz Que el tema De cambiarlo A una compañía Tiene que hacerlo Inmediatamente Porque si decide Vender Por lo menos La propiedad Debe estar Por lo menos Un año A nombre De la compañía No es que puedo Decidir hoy Ponerlo a nombre De una compañía Y dentro de tres meses Vender la propiedad Porque eso Si es fraude Para el IRS Tiene que tener Por lo menos Un año Están buscando Evadir Impuesto Están buscando Están buscando Los 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 Caminos verdes Ajá ¿Alguna otra pregunta? Gracias Pregunta Si Si por ejemplo Tú eres Tienes tu casa Principal Y quieres comprar Otra Y ponerla Como principal La que tenías Antes Puedes ponerla Bajo Una compañía Sí Si está financiada Si está financiada Nuevamente Aplica El tema Si está Siendo financiada Es muy complicado Que la pongas A nombre De una compañía Aunque tú eres Ciudadano De aquí Aunque sea Ciudadano Lo que pasa Es que Es Allí es mejor Que te asesores Con tu Tile Company ¿Ok? Lo que uno Por lo general Hace Lo ponen Un trust Puede ser Un quick claim Deed Para un trust Que sería mejor Si eres Ciudadano Mejor Exactamente Para el banco Siempre va a ser Suspicaz Que tú Trates de cambiar El deed A otra Figura Porque el banco Te financió Para ti Entonces Le estás cambiando Las reglas Por eso es bien Importante Que lo hagas Con cuidado Y con la asesoría Correcta Gracias Gracias ¿Alguna otra pregunta? Oye Hoy vinimos Disparando Preguntas Me encanta Rosa Luz Para ti Y para todos Los que están Por primera vez Hoy invitas El almuerzo ¿Yo? Norma Del equipo Bueno No hay más Preguntas Entonces Buenos días Hola Sí Disculpa También es mi primera vez Hoy en el grupo A ver ¿Quién habla? ¿Tienes la cámara apagada? Sí Perdóname Es que ya voy corriendo Y No No puedo No puedo Disculparme Mira Tengo una pregunta Yo en una ocasión En No recuerdo Si en una reunión Con Valdemar O en una parte No sé si el cafecito Yo escuché Que estaban Diciendo El beneficio De al tener Asistentes Y que no se le pudiera Pagar de pronto Pues Mucho Que varios Estaban utilizando El sistema De motivarlos A través de comisión En el momento Que se cerrara Algún tipo De negocio Sí Pero pues Tengo la duda Ahí Cómo lo están manejando Y cómo lo están haciendo Si se puede Si no se puede Si es legal Si no es legal Quisiera como No sé Escuchar como las experiencias De las personas Que lo están haciendo No sé Tú que sabes Has escuchado de eso Ok Este A ver Va a depender mucho De cuál sea La relación que tienes De qué país Estás conectado Y qué tipo de acuerdo Tengas Al final Es un acuerdo Entre tú Y esa persona Entonces Hay un webinar En el cual yo hablo Acerca de cómo Trabajar con los asistentes También te lo voy a pasar Mariana Please Eso lo hicimos hace poco En las mentorías Sí Ya lo busco Sí Por favor Una cosa Lo que entiendo Obviamente Una cosa Son los conectores Y la otra cosa Los asistentes Entonces alguien decía No Yo por ejemplo Le pago 200 dólares No más Y Y basado en En los negocios Que se Que se hagan Y que se ejecuten Pues tienen una ganancia Extra ¿Sí? Entonces Nuevamente Nuevamente No hay una fórmula Es muy De lo que tú Logres A conversar Y del nivel De compromiso En la operación Que tenga ese asistente Yo conozco asistentes Que participan En todo el proceso De la venta Inclusive Las llamadas De precalificación Agenda La cita Hay otros Que solamente Que no tienen nada Que ver con la parte Administrativa De una venta Entonces va a depender Mucho De Va a depender Mucho De la profundidad De la relación Que tú construyes Con esa persona Y de la capacidad En el proceso De venta Y conocimiento Del proceso De venta Que esa persona Tenga Si está en los Estados Unidos Si está afuera Entonces Digamos que no hay Una norma Como tal Puedes hablar Siempre de una base Puedes hablar De base Más comisión No te puedo Yo decir Exactamente Cómo debes Establecer Esa relación Pero si te puedo Recomendar Que veas el video Donde yo hablo De cómo Armar el equipo Asistente Y qué roles Le puedes dar A cada quien Ahí si te puedo ayudar Yo he escuchado De otros Realtors De acá mismo S5 Que tienen Asistentes Administrativos O sea que Participan En la operación De manera Administrativa Desde el comienzo Hasta el final Donde se les paga Como una base Semanal No muy alto Pero Y se les da Comisión Por lo general Creo que les han Ofrecido Por decirte 500 dólares Por operación Que se cierre Pero por lo general Son realtors Que tienen Bastantes operaciones En curso O sea Que pues Por eso Les es Atractivo Al asistente Aceptar Ese tipo De acuerdo Porque son Realtors Que tienen Por decirte Cuatro operaciones Para cerrar En un mes Tres operaciones Para cerrar En un mes Y el hecho De que les ofrezca Un bono Por cada cierre De operación Pues es lo que Les es atractivo Para ellos Eso he escuchado De otros Realtors Pero como dice Johnny Depende de Uno puede llegar A cualquier tipo De acuerdo Con el asistente Este Siempre y cuando Pues lo acepte Y sea obvio Beneficiosa Para ambas Para que esté Motivado Depende del conocimiento Que tenga De la operación Inmobiliaria Si el asistente Es solamente Este Administrativo O si es Participa En En la documentación Participa En las reuniones O sea Va Hay mucho De que De Mucha tela Hay que cortar Acá Y Y te invito A que veas El video Del webinar En el que hablo De cómo Armar el equipo Asistente Y qué roles Dar ¿Ok? Alito Vale ¿Alguna Última Pregunta? Por ahora Bueno El tema De hoy El tema De hoy Es Cinco Pilares Para despegar Cinco claves Para despegar En el año 2024 Giovanna El link Se lo vamos a compartir En el grupo ¿Ok? Le dan los chances De que Mariana Lo comparta O si no Al finalizar El webinar Lo compartimos Entonces Cinco claves Para despegar En el año 2024 Estamos todos Ya pensando En cerrar El año 2023 Y despegar El año 2024 Cuatro Con todo ¿Quiénes Están así? Levanten La mano Estamos como Con la dieta En enero Comienzo La dieta En enero Comienzo El gimnasio En enero Comienzo Bueno Queremos despegar Nuestro negocio Y la clave Es prepararnos Desde ya Estos 15 días Que nos quedan De diciembre Son vitales Para poder aprovechar El año 2024 En su máximo Nivel Entonces Voy a compartirles Lo que para mí Son las cinco Claves Los cinco Pilares Para que el año 2024 Sea un año Super productivo ¿Quiénes de nosotros Queremos estar en tarima Siendo reconocidos El año 2024 Por nuestra producción? Genial Me encanta Ok Lo primero Que tenemos que entender Es Y lo voy a mostrar acá Lo primero La primera clave Es que tenemos que tener Nuestro scoreboard Y claro Nosotros tenemos que tener Una tabla Un lugar Una hoja de Excel Un cuaderno Donde todas estos Estas ocho métricas Las tengamos claras Lo que queremos lograr Mi meta financiera ¿Cuánto va a ser Mi meta financiera? ¿Cómo la traduzco En cuántas transacciones? Muy fácil Si mi meta financiera Son Por ejemplo 150 mil dólares Y mi Mi comisión Por transacción promedio Son 15 mil dólares Entonces necesito Diez transacciones Para lograr Los 150 mil dólares ¿Cuántos prospectos Necesito yo trabajar Para lograr Esa transacción? Multiplico Por diez Esos prospectos Esa transacción Por ejemplo Si son diez transacciones Necesito 150 prospectos ¿De dónde saco Los 150 prospectos? De las conversaciones En venta ¿Cuántas conversaciones De venta Tengo que lograr? Lo multiplico Por cinco Y entonces eso me va a dar 750 conversaciones De venta Ahora ¿Cuántos leads Tengo que generar A través del marketing Para lograr Esas 750 conversaciones? Los conservadores Dicen que tienes Que multiplicarlo Por diez Los optimistas Dicen que tienes Que multiplicarlo Por cinco Entonces necesitas Tener por lo menos Tres mil Tres mil quinientos leads Para poder generar Las 750 conversaciones Para generar Los prospectos Para generar Las transacciones Esto lo vemos En el ejercicio Que siempre nos enseñan En el retiro Que es multiplicar Por cinco Siempre El número De transacciones Por cinco Te da el número De prospectos Por cinco Te da el número De conversaciones Esto es Esto es lo que nos enseña La organización Montiel Eso me va a dar La cantidad de llamadas Y conversaciones Que tengo que generar Al día Número de videos Posts y webinars Que quiero lograr En mis redes sociales Número de listings Que quiero alcanzar Y número de personas En mi equipo Digamos que La claridad Para despegar Comienza En tener Cada uno De estos números Definidos Escritos En una tabla En un excel En un cuaderno Si hay una tarea Que tienes que Sentarte A organizar A definir Es esta Hacer tu scoreboard Para el primer trimestre Del año 2024 Compromisos Ok Entonces Lo primero es eso Esa es Esa es la primera clave Definir Mi scoreboard Definir Mi estructura Mis números Ponerle Nombres Y apellido A cada una De las variables Claves De mi negocio En este primer trimestre Del año 2024 La segunda Es entender Que tengo Cuatro fases Por las que voy a pasar Y yo En esto voy a compartirles Algo que Manejamos Que es el checklist Por fases Ok En estas fases Entender Que no se puede llegar A momentum Sin pasar Por cada una De estas fases La fase de arranque Es una fase De organizar Tu negocio De estructurar Tu negocio De crearte Como marca De entender Los procedimientos Básicos De mi negocio Y de sobre todo Estructurar Todas las herramientas Si tú sigues Si tú sigues Al pie de la letra Todas las recomendaciones De la plataforma De los Montiel Si tú sigues Al pie de la letra Todas las recomendaciones Del checklist Que les voy a compartir Ahora La primera fase La primera fase De arranque Te puede tomar De uno a tres meses Es lo que normalmente La gente Le toma Como para Sentar su negocio Es como cuando Vas a abrir un restaurante Necesitas organizar Todo antes De abrir las puertas Y no quiere decir Que mañana Por casualidad Mi vecino Me vaya a comprar O mi prima Me vaya a comprar Una casa Y yo no haga Haga mi primera venta Con mi licencia nueva Pero lo normal Lo normal Que de manera Orgánica Que para que tú Empieces a hacer ventas Tú necesitas establecer Este proceso de arranque Con el checklist Que te acabo de mencionar De hecho En la plataforma De los Montiel Se habla De los primeros 60 días Busca en la plataforma De los Montiel Los primeros 60 días Y estudiate Los primeros 60 días Es bien importante Que lo hagas En la segunda fase Aquí estoy definiendo Marca personal Y todas mis herramientas Yo les voy a mostrar Ahora el checklist Simplemente quiero mostrarles El overview Luego empieza La fase de la calle Donde empiezan a generarse O las primeras rentas O los primeros compradores Casi siempre Cuando Empiezo a hacerme Conocer En mi entorno Y hago el proyecto El proyecto 250 En mi entorno Va a salir alguien Que me diga Johnny Yo quiero rentar Johnny Yo quiero comprar Johnny Yo quiero vender ¿Por qué no me ayudas? Esa gente Que confía en mí O los nuevos compradores Casi siempre Son los que te van a buscar Esa gente De tu entorno Mira Aprovechando Sebastián Que me llama Yo te he visto En algún lugar Que estás dedicado A bienes raíces ¿Cierto? Sí Qué bueno Sebastián Porque fíjate Ahorita mismo Estoy pensando En mudarme Tú me pudieras ayudar Esas Ahí se generan Los primeros negocios Con tu entorno Por eso el proyecto 250 Es bien importante Para salir De la zona de arranque Y entrar En la etapa De la calle Ahora Yo siempre hago El ejercicio De un vehículo manual O de un avión ¿Cuándo se necesita Mayor enfoque Fortaleza Energía Para que un carro Se mueva En primera velocidad O en quinta velocidad ¿Quién me dice? María Dice que En la primera Es donde más revoluciones Necesito Entonces Es donde la mayoría De los realtors Se quedan En el aparato Hay gente Que puede pasar Un año Sin facturar Sin salir De la fase 1 Sencillamente Porque no se ha estructurado Y la fase 2 Es cuando ya empiezo A recibir llamadas O ya tengo clientes Reales A las cuales Hacerle presentaciones Showings O mostrarles alguna Oportunidad de inversión ¿Cuándo paso A la fase 3? A la fase de productividad Cuando cierro Mi primer negocio Cuando cierro Mi primer negocio O cuando empiezo A generar Mis primeros listings Cuando empiezo A ganar Confianza De que con esto Puedo ganar dinero Ya estoy entrando En la fase 3 Repito No tiene que ver Con cerrar un negocio Por casualidad Porque llamaste a alguien Y esa persona Inmediatamente Quería comprar Y hiciste tu primera Venta entrando Las personas Que hacen Varias ventas Empezando Sin tener Toda la estructura De arranque Es como el dueño Del restaurante Que lo contratan Para hacer una fiesta Y entonces Monta No abierto el restaurante Pero como ya lo conocen Y son amigos Arma todo el festejo Para la fiesta Pero el restaurante No está funcionando O sea Todos los días No va a haber facturación ¿Me expliqué o no me expliqué? Solamente sostengo Una facturación Sana Orgánica Cuando tengo El restaurante Operativamente Funcionando En todas sus áreas Entonces La productividad Es cuando yo digo Que ya puedes confiar En que tu negocio Te está facturando Y puedes empezar A disponer Tienes la confianza En saber que eres Capaz de cerrar Luego Cuando entras En fase de un momentum Es la fase Donde ya Empiezas a cerrar Varios negocios En un mes O Haces más de 200 O 300 mil dólares En un trimestre O Estás en la calle Haciendo visitas Haciendo reuniones Haciendo presentaciones Haciendo showing Estás haciendo 50 conversaciones A la semana Estás haciendo 10 o 15 Reuniones de suma A la semana Estás haciendo visitas A la semana Estás en la dinámica En la calle Y eso por Estadística pura Te lleva a tener Los resultados Momentum Es cuando tienes Estilo de vida Momentum Es igual Estilo de vida O sea Lo que todos queremos En bienes raíces Es tener Estilo de vida Tener Ese ritmo de vida Donde estoy lleno De reuniones Lleno de trabajo Con clientes Lleno de visitas Lleno de presentaciones De zoom Cerrando negocios Todos los meses ¿Quién se ve haciendo eso En ese estado? Ok Ahora Entiende algo No hay manera De saltar a momentum Sí Porque son cuatro Fases O sea Tengo que pasar Por cada una De las fases Para llegar a momentum Estamos Clean Y la quinta fase Que afortunadamente Con eXp Podemos Hacerlo Desde el primer día Es la duplicación ¿Qué significa? Que yo puedo Desarrollar un equipo Armar un equipo Trayendo personas A la organización Sin necesidad De ser un experto O un broker Porque toda la plataforma Trabaja para mí Entonces Identifícate En qué fase Te encuentras Por favor Pónganlo ustedes En el chat En qué fase Te encuentras Yo estimo Que el 80% De las personas Que están hoy En esta mentoría Están entre fase 1 Y fase 2 De hecho La estadística Que siempre he llevado Es que el 20% Solo el 20% De los realtors Se encuentran Entre fase 3 Y fase 4 El 20% De los realtors Según Pareto Generan el 80% Del volumen facturado Ahora Yo Hemos diseñado Hemos diseñado Una planilla Un checklist Que me permite Verificar En qué fase Estoy Y yo Si ustedes ven acá En esta hoja Tengo en fase 1 Que es el arranque Todas las listas De actividades Y competencias Que tengo que desarrollar Para pasar De la fase 1 A la fase 2 Que es calle Todo esto Todo esto Nosotros Lo explicamos En la escuela De despegue Yo estoy Por definir La fecha De la primera Escuela de despegue En enero Y les recomiendo A todos Los que están Comenzando Que participen En esa escuela De despegue Sobre todo Los que están En el programa De mentoría Conmigo De EXP Porque aquí Revisamos Cada uno De los puntos Que están En fase 1 Y fase 2 Por ejemplo Y yo lo tengo Clasificado En cuatro áreas Estructura administrativa Y operativa Conocimiento Especializado Producción Y marketing Y crecimiento De equipo Entonces Por ejemplo Vamos a poner Por ejemplo En fase arranque En estructura administrativa Necesito Crear mi correo Configurar mi MLS Solicitar la activación De mi cuenta KVCore Crear y configurar Mi CRM Personalizar Mi diseño De la página web De KVCore Activar La enterprise Descargar La aplicación De My EXP Configurar Mi usuario De My EXP Word Crear Mi cuenta Sky Slope Unirte al Workplace Crear tu cuenta Regus O sea Eso es Lo que debería hacer Una persona Que está comenzando En su primera semana Todas las personas Que están en la mentoría Conmigo Yo les envío Un link Donde les digo Tienes que hacer Estos puntos En las primeras semanas Esa es la tarea Luego En conocimiento especializado Entras Conocer Tres nuevos proyectos De preconstrucción Aprender a buscar En el MLS Hacer búsquedas De rentas O búsquedas De ventas Aprender a captar Un listing Aprender Cómo precalificar A un cliente Aprender a usar El showing time Aprender a usar A tomar fotografías Hacer una mentoría Cada 15 días Y dominar el proceso De listing O del exclusive right To lease O to sell En producción Y marketing Necesitas Configurar Tu whatsapp business Asistir A la escuela De despegue Hacerte una sesión Profesional de fotos Imprimir Las tarjetas De presentación Personal O hacer Tu link Tree Digital Crear y configurar Tu canal De youtube Crear y configurar Tus redes sociales Con tu imagen Corporativa Y para eso Necesitas un equipo Que te ayude A crear tu marca Personal Configurar Tu e-card O tu insta bio Hacer Todo el proceso De los 60 De los primeros 60 días Del TMO De la plataforma De los montiel Realizar el proyecto 250 Aprender a generar Conversaciones de venta Y crear tu scoreboard Con metas y objetivos Del primer mes Entonces si lo ven En este En este checklist Si tú estás comenzando Te tienes que enfocar En la primera columna Que es la fase 1 Y eso me va a permitir Saber que me falte Y que tengo que hacer Los que han visto Por primera vez Esta herramienta ¿Qué les parece? Excelente El trabajo Que tú has hecho Excelente Entonces Beatriz Dice Estoy en la fase 2 Bueno si Vamos a la fase 2 En la fase 2 Entonces tengo Otra cantidad de cosas A nivel de marketing A nivel de estructura A nivel de conocimiento Especializado Entonces Todos los que están En el programa De mentoría Conmigo Pueden tener acceso A esta planilla Que es el inventario De competencias Y lo que hacemos En la escuela de ESPEG Es trabajar Los puntos de conocimiento Especializado De la fase 1 Y fase 2 En dos días intensivos O sea En dos días intensivos Te ahorra Lo que normalmente Te puede tomar De 3 a 6 meses En entender De acuerdo Entonces Les hablaba De las 5 claves ¿Cuál es la primera clave? El arranque Arranque No La primera clave Para despegar El año 2024 Es tener el scoreboard Ah La tabla Sí la tabla La segunda clave Es entender Que es un paso a la vez Son 4 fases Que tengo que hacer Un checklist Que tengo que desarrollar Unas competencias Tengo que hacer Una cantidad de cosas Esa es la segunda clave ¿Estamos bien? Ajá Sí Ok Voy con la tercera clave Prospecto Crear prospectos No La tercera clave Productividad 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 La tercera clave Tiene que ver Con marketing Ajá Si yo no Todo Todo lo que activa El motor De generación de leads Es mi marca personal Y mi marketing Si yo no Tengo un asistente Y si yo no empiezo A hacer marketing No me van a Yo no voy a generar Nuevos leads Con los que voy a conversar Con los que voy a filtrar Con los que los voy a llevar A hacer presentaciones Con los que voy a cerrar Todo lo que Activa Mi negocio Es el mercadeo Entonces Cuando no tengo marketing Mi manera Orgánica Económica Rápida De empezar a generar Negocio Es mi proyecto 250 Ajá Pero una vez que se me acaba El proyecto 250 Si yo no tengo marketing Yo soy un asesor Un agente secreto Fake agent Un agente Al que no le suena El teléfono ¿Cuántos de ustedes Han pasado una semana Que nadie les escribe Preguntándole por su Negocio inmobiliario? Levanten las manos Si tú pasas una semana Y nadie te contacta Por generación de leads Por marketing Por tus canales Por email Por donde sea Por tu negocio inmobiliario Tú eres un fake agent O eres un agente secreto O lo voy a decir Un poquito más Más bonito Eres un agente Iluso Ay me recuerda El segundo punto El tablero es el primero El segundo es Entender que son Fases Y hacer mi checklist Por fases No Johnny Tú eres delicado No eres un agente iluso Eres un agente Que no existe Eres un agente Que no existe Entonces El mercadeo Tienes En marketing Entonces tienes que Activar Todas los Y eso es un entrenamiento Que damos también Nuevamente en la escuela Pero los que han estado Conmigo entienden Que cuando yo hablo De marketing Y cuando Y los que han visto La plataforma de los Montiel Han visto que el marketing Es total Tú tienes que estar En todos los canales Tienes que tener Tu email marketing Tienes que tener Tus redes sociales Tienes que tener Tu blog Tu página web Tienes que tener Tus tarjetas Tienes que hacer Tu canal de YouTube O sea Tu marketing Tienes que configurar Tu equipo Tienes que conseguir Alguien que te ayude A hacer marketing Para que tú existas Para que tú te expongas Y eso genere Conversaciones Y prospectos Entonces En el retiro inmobiliario Se trabaja Un módulo completo De marketing Con un presupuesto Ay Qué chévere Sí Entonces Es importante No confundamos Las cinco Gracias Giovanna No confundamos Las cinco Fases Con las cinco Claves Yo empecé Hablando De las cinco Fases Pero estoy Hablando Ahora De las cinco Claves Para despegar En el año 2024 Una de las claves Es entender Las cinco Fases Y entender Que es un paso A la vez Que hay un checklist Que hay un inventario De competencias Que hay un inventario De actividades Que tengo que hacer Y que tengo que verificar Entonces La tercera clave Es marketing Cómo está Cómo te estás preparando A nivel de marketing Qué presupuesto Vas a asignar A tu negocio En marketing En el año 2024 Y esto es bien Importante Si yo no asigno Presupuesto Para mi marketing En el año 2024 Yo no existo Y esas metas Que me puse En el scoreboard Son ilusas Son fantasía Son ilusión ¿Vamos bien? Sí Ok Voy con la cuarta Con la cuarta clave Para despegar El año 2024 Trabajar en equipo Trabajar en equipo Para mí Esto es fundamental Que ustedes Trabajen en equipo Se unan en un equipo O hagan equipo Es vital Todas las personas Que estoy viendo Que están Que avanzan Mucho más rápido Cuando están Empezando su negocio Es porque están En equipo O trabajan en equipo O hacen equipo Con alguien Entonces Este no es un negocio Para hacerlo solo Señores El poder El poder de la comunidad El poder del coaching Que es el quinto punto Pero Sobre todo El poder de Conectar con otras personas Que estén iguales que yo O que estén mejores que yo Que me puedan Apoyar Por cierto Los que están Dentro del programa De mentoría Conmigo Y al mismo tiempo Están dentro De Sky Team Al final les voy a pedir Que se queden dos minuticos Que les tengo una noticia Que darles para el año 2024 Repito Los que están en Sky Team Registrados con Sky Team Y además están En el programa De mentoría conmigo Quédense Porque al final Les tengo un dato Que darles ¿Ok? Dos minuticos solamente Entonces Trabajo en equipo Es importantísimo El hacer equipo Por ejemplo Nakarit Búscate a alguien Que vive cerca de ti Con la que puedas hacer equipo Donde te puedas tomar un café Donde puedas trabajar Donde puedas reunirte Una vez a la semana Para avanzar juntos Donde puedan contratar A una persona Para que los ayuden Con el marketing juntos Y puedan compartir recursos O sea Hagan equipo Si no Trabajen solos Busca a tu auspiciador Y dile Mira Yo quiero hacer equipo contigo ¿Cómo hacemos? Si tu auspiciador está activo Si está comprometido Búscalo Y apóyate en él Si no Busca a alguien más arriba Pero haz equipo Y trabaja en equipo ¿Está claro eso? A veces es mejor Compartir el 50% De la comisión Con alguien Pero cerrar un negocio Que tratar de hacerlo solo Y perder el negocio ¿De acuerdo? Sobre todo Cuando estamos comenzando Que queremos hacer todo solo Y entonces No vendemos No terminamos de vender Y la quinta Clave La quinta clave Es No perderte Las mentorías Y hacer a Contability Cuando tú haces equipo Cuando formas parte De un equipo Tú tienes que rendir cuentas Es lo que llamamos Grupo de responsabilidad O pareja de responsabilidad O equipo de responsabilidad Y el secreto es Que cuando Estamos en equipo Y tenemos que rendir cuentas Por lo menos Por vergüenza Hacemos las cosas Que no es la idea No es lo ideal Sebastián Lo que pasa es que Si yo ando por mi cuenta Y no le tengo que rendir cuentas A nadie Al final de cuentas Saco la cuenta Y no tengo nada En la cuenta Si como que Uno a veces necesita Como que Esa presión Mira Cuando Todas las personas Que yo trabajo Que yo conozco Que son como los Esto es un secreto Clave para todos ustedes Que están escuchando Sobre todo Los que están comenzando Los agentes Tipo satélite Nunca facturan Como así Satélite Como así Explica eso Johnny Cuando nos dejaste Sí Nos quedamos En el satélite El satélite Tú lo ves Una vez a la cuaresma Cuando pasa por ahí Y después No lo vuelves a ver más Y de pronto Aparece Dentro de dos semanas Y ahí Vine de la aventurilla Voy a arrancar Y después se vuelve a ir Y a A las dos semanas Oye Estoy en el cafecito Y después No lo vuelves a ver más Es más Puedo ser más dramático Es como los cometas Como el cometa Halley Yo explico Y eso lo dice Orlando Lo dice Daniel Lo dicen todos Que este negocio Es como cuando tú Pones a hervir el agua Tú tienes que poner La hornilla a máximo El tiempo suficiente Poner el calor A la máxima intensidad El tiempo suficiente Si tú sacas Y retiras el agua De la olla De la hornilla Cada cinco minutos Nunca va a terminar De hervir Si la pones Solamente tres minutos A máxima intensidad Tampoco va a hervir Tienes que dejar La hornilla puesta Al máximo nivel El tiempo necesario A máxima intensidad Para que hierva El agua Y esto es Física pura ¿Hay aquí algún matemático? ¿Algún físico? Yo no conozco a nadie Escúchame esto Y tal vez esto Es lo más importante Que tienen que escuchar Las personas nuevas hoy No conozco a nadie Que le meta Intensidad a mil Por noventa días Por ciento veinte días Por ciento cincuenta días Que no disparen productividad No conozco al primero Es más Mis mejores épocas De facturación Son las épocas En las cuales le meto Mayor intensidad A mi negocio Entonces Empiezo a ver Cómo explotan las cotufas Los popcorn Cuando yo voy A un ritmo suave Es como meter La bolsa de popcorn En el microondas Y entonces A los quince segundos La sacaste Ah ya va Que me puse Me puse a hacer otras cosas Y lo volviste a meter Y lo metiste Diez segundos Las popcorn Nunca van a explotar Tienes que dejar La bolsa De popcorn Dos minutos Por lo menos Dentro del microondas Para que explote Máxima intensidad Sin interrupción Sin interrupción Porque se enfría Es como cuando Vas manejando Un vehículo En subida Y sueltas El acelerador ¿Qué ocurre Con tu carro? Se devuelve Viviendo velocidad Y luego te retrocedes Todo lo que les estoy diciendo Les hace sentido Denme feedback Para saber que no estoy hablando aquí Solo locura Y estupidez No Tiene toda la razón Sí María Sebastián Te hace sentido Es estar en todo Y hacer Lo que verdaderamente Vale la pena Hola ¿Qué tal Johnny? Desde ya que me hace sentido Estamos acá para escuchar Y para aprender Qué bueno Gracias por tu feedback Sebastián Rosaluz ¿Te hace sentido Lo que estás escuchando? Muy buen Primer día Johnny Excelente Ahora A mí me sorprende Que hay gente Que entra en el programa De mentoría Y yo tengo que rogarles Que se conecten A las sesiones O sea Es el mundo Al revés Hay personas Que arrancan Dentro de EXP Que Yo Que están dentro El programa de mentoría Y yo les escribo ¿Cómo vas? ¿Cuándo vamos a agendar Una reunión? No responden Yo sé que no son ustedes Porque ustedes todos Están aquí Pero es el mundo Al revés Disculpa Que la interrupción Claro Pero hay cosas Que yo No comprendo Todavía Porque es mi primer día Aquí Todavía Ni siquiera Termino de entrar Entonces Este No sé Dónde podría yo Obtener esta información Dónde podría saber De que Cómo va esto Que Que es la mentoría Cómo funciona Qué día se hace Qué es lo que tengo que hacer Para pertenecer Es decir Tengo muchas dudas Que aún no No están claras Y supongo que es normal Porque es mi primer día De hecho Te estoy escuchando Y me parece que es genial El primer día Pero Pero no sé Si Si pudiera yo Obtener más información Acerca de eso O sea Luz Cuando tú entras en EXP Y eres nuevo EXP te asigna un mentor Automáticamente Tienes que preguntarle A EXP Quién es tu mentor Yo no sé Si yo soy tu mentor No No recuerdo ahora Si soy yo Perdóname Pero Lo que Es que yo Tengo No No he entrado A una Por tu vocabulario Tienes experiencia En el negocio inmobiliario Algo Muy poco Ok Ok Bueno Pero La primera opción Es que llames a la persona Que te invitó A EXP Y le preguntes Claro Esa persona Ok Pero no Nosotros Tú puedes escoger al mentor O ellos te lo asignan Automáticamente Tú puedes escoger al mentor También Oh claro Que bueno Está bien Gracias Entonces De nada Entonces bueno Básicamente Haciendo un resumen De lo que hemos hablado ¿Quién me ayuda a hacer un resumen? Mari Te he visto muy callada hoy Muy seria Cuéntame María Cristina Sara ¿Qué te llevas hoy? Marlene ¿Qué te llevas hoy? A ver Estoy hablando De las personas Que tienen las cámaras prendidas Que son las que veo Pues bueno En resumen Lo que Lo que yo veo Es que Pues con las bases Que nos estás dando Hoy Mejor dicho Ya Pantier Es tarde Tener La visualización De 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 nuestra planeación Para el Para el 2024 Y que Realmente Pues ya es Ya es tarde Mejor dicho Desde ya Desde ya que salgamos Tenemos que hacer Digamos que Que toda esa planeación Para poder Montarnos en tarima Para Para el 2024 Entonces Está súper bueno Obviamente Pues cala Lo de Lo de las crispetas Lo del popcorn Pues espectacular Nada que decir Y es totalmente Es cierto Y Y es algo Que Que Me doy golpes De pecho En este momento Pero que lo vamos A hacer Es algo que tiene Que ser la perseverancia Que más La constancia Vence lo que la dicha No alcanza Así que vamos Para adelante Y aprovechar Que tenemos Este gran equipo Con gente Desde súper Re Experta Hasta gente Que Que va apenas Comenzando Para Agarrarnos Todos de la mano Y Y llegar alto Yo pienso Cuando las personas Que están aquí Que entre todos Tenemos un potencial Violento Entonces Gracias Por Te quedas Con lo del popcorn María Cristina Entonces ¿Cómo? Te gustó el ejemplo ¿Te gustó el ejemplo Del popcorn? De las crispetas De las crispetas Ajá ¿Y cuántos de nosotros Reconocemos Que ponemos las crispetas En el microondas Por 15 segundos Y estamos queriendo Que explote Sí No Y de hecho Rápido De hecho Uno trata De prenderlo A los Dos segundos Así como Para que no se apague Pero sí Es algo Que requiere Realmente constancia Sí Bueno Gracias María Cristina ¿Alguien más Quiere mencionar algo Que se lleva hoy? Sí Sí A grande rato A grande rato Realmente es Volver al comienzo Y para poder planear Ese 20-24 Es primero Saber en dónde estoy Hacer un checklist Y analizar En dónde estoy Partiendo de dónde estoy Revisar Qué me hace falta Para poder estar fuerte En esa base De dónde estoy Y arrancar Y hacia dónde voy Entonces El hacia dónde voy Pues Tú lo dejaste muy claro Con cinco puntos básicos Que es importante Trabajar Me llevo el tema Del equipo Me llevo el tema De la mentoría Y me impactó mucho El Prefiero ganarme Un 50 de algo Que un cero de nada O un cero de todo De todo nada Es básicamente Revisar Cómo se pueden unir Fuerzas Y hacer sinergia Con el equipo Y Y ser constante Lo que dices tú No podemos Entrar y salir Y pretender Que el cliente O sea No podemos Pretender Tener una relación Full time Dándole Trabajo Servicio Y amor Part time A un cliente Entonces Así es la relación En todo En las redes sociales En el email marketing En el impacto Que estoy generando En la comunidad A la que quiero llegarle No sé si mi relación Yo quiero que sea con ellos Full time También mi trabajo Y mi servicio Hacia ellos Y la creación De contenido Todo Y la creación De mi marca personal Debe ser full time También Me voy con eso Genial Me encanta Me encanta Sara Bueno yo Dejé Aportar No sé si todavía Tengo chancecito Adelante Claro que sí Hola Es increíble Yo tengo años De experiencia En esto Y dije Me voy a conectar Porque seguro Algo voy a sacar Y te das cuenta Que mientras más años Tienes Te confías De tantas cosas Que crees Que te sabes Todas más una Y pierdes Muchas veces Lo básico Lo elemental Lo sencillo Lo que deberías hacer Siempre Y no lo haces Entonces Siempre hay que Como que volver Al principio Es lo que me acabo De dar cuenta En este instante Que siempre debes Volver al principio Y ver Los elementales Lo primero Que debes hacer Y volver a retomar Y partir nuevamente Aprovechando Que tienes la experiencia Aprovechando Que ya sabes Una cantidad de cosas Que ya has hecho Un recorrido Pero que lo básico Nunca Nunca se debe perder Y eso Me llevo hoy de aquí Así que Muchísimas gracias Bueno Bueno Qué bueno Mi amor Como diría Alan Stein En el retiro Que decía Kobe Bryant No te puedes aburrir De los básicos Exacto Los básicos Siempre son los básicos Siempre serán los básicos Exactamente Sí señor A ver ¿Alguien más? Wendy Leo María Cristina Ya habló Claudia A ver María Ángel ¿Alguien más? Rose Bueno Yo por aquí Yo por aquí Me llevo De que en este momento Ya hice mi scoreboard Para el 2024 Porque de verdad Que tenemos que Como lo dijo muy bien Sara Tenemos que ver Dónde estamos en este momento Y qué queremos El año que viene Y para eso Necesitamos saber La meta Las transacciones Prospectos Todo Y eso tenemos que hacerlo ya Ahorita en diciembre Para en enero Ya comenzar Ya con todo Y no empezar A planificar Sino ya con la planificación Aquí ya la hice Por lo menos Ya hice el borrador Genial Y la contabilidad La contabilidad La contabilidad A mí me ha Empujado A que Así sea Por vergüenza Tengo que trabajar Tengo que presentar números Entonces eso Es una Es un arma De doble filo Porque En positivo Pues te ayuda Porque te obliga A que tienes Que trabajar A cumplir Los pasos De la metodología Para uno Y para el grupo Y trabajar en equipo Genial Genial Ok Sí Yo también Quiero hablar Sí Perdóname Que no estaba Con cámara prendida Estoy en La Care Car Repair Shop Entonces Porque la batería Se danó De mi carro Entonces Estoy un poco Aquí En los Shopping Pero que Cuéntanos Claudia ¿Qué aprendiste? No Eres muy bueno Que está Diciendo Porque usted Porque usted Estaba hablando Porque a mí No me daba Conta Que tienes Cosas Que no estoy Haciendo Como se dice Branding Tu imagen Entonces Yo 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 pensé Que estaba Lista Pero que Obviamente No Porque no estoy Haciendo Ninguna Transacción Pero que Tiene cosas Que yo Creo Que Tengo Que Tengo que Regresar En Pensar Nuevamente Para que Ajanque Yo Creo Que Lo Básico Como usted Dice Tengo que Hacer Lo Básico Tengo que Regresar Talvez En 2024 Ese Inicio Ahora Y Yo Quiero Hacer Algo Diferente Porque Es necesario Que usted Está Hablando También Tengo que Hacer Pero que Gracias Estaba muy Buena La Reunión Que Bueno Claudia Que Bueno Bueno Mi Gente Linda Adelante Mari Tienes De Pronto Una De las Cosas Que Ha sido Un Desafío De pronto Para mí Es Como Tratar De Establecer Pues Además De Todas Estas Reuniones Y Todo Eso Es Como Tratar De Establecer O Personalizar Un Calendario Diario Incluyendo También Digamos Que La Parte Pues Personal Y Familiar Y Eso No Sé Si Tú Tienes Alguna Mentoría Pregrabada O Si Lo Podemos De Pronto Incluir En Algún Tema Posterior O Así Algunos Tips Que Tengas Por Ahí Guardaditos Y Que Nos Puedas Ayudar Con Eso Me Encanta Que Lo Toques Porque Yo Lo Tengo Mis Apuntes Y No Sé Por Qué Razón No Lo No Se Los Había Comentado Pero Podemos Agregar Como Sexta Clave Tomando La Palabra De María Cristina La Habilidad De Hacer Agenda Me Da Risa Porque En Estos Días Una Una Chica Del Equipo Me Escribe Wow Johnny Tú Estás En Todo No Te Pierdes De Nada Cómo Haces Y Mi Respuesta Fue Un Poco Antipática Pero Clara Concisa Corta Mi Respuesta Fue Estoy En Todo Porque Lo Agendo Esa 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 Porque Lo Agendo Yo Pues De Pronto Yo Estoy Acostumbrada Porque Seguro Yo Toda La Vida Manejaba Agenda Entonces Para Mí Es Extraño Si Totalmente Totalmente Entonces El Que Pasa Uno De Los Desafíos Más Importantes Que Tenemos Nosotros Como Corredores Inmobiliarios Que Como No Tenemos Horario Y No Tenemos Jefe Decimos Voy A Dedicarle De Once A Doce A Hacer Llamadas Y Empiezo A Las Once Y Veinte Y A Las Once Y Cuarenta Ya Estoy Distraído ¿Me Pasa Solamente A Mí? No A Todos Yo Creo Si Traemos Tan Fácil Yo Me Distraigo Muy Fácil Ese Es Mi Problema Entonces 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 Pero Fíjate Es Que Es Una Foto De Todos Nosotros A Mí Me Pasa Todavía Me Pasa Se Lo Confieso Entonces El secreto Es poner Hora Y poner Cronómetro Y definir Espacios En La Agenda Para eso Si yo no pongo Espacio en la agenda Para hacer llamadas Conversaciones O mi proyecto 250 O reunirme con mi equipo De asistentes O hacer mi estrategia De marketing Eso no va A ocurrir No va a ocurrir Lo voy a postergar Entonces Bueno Me ha encantado Este espacio Nos queda solamente Una última clase Para cerrar el año Que es la del Próximo viernes Va a haber Sesión el próximo viernes ¿Quieren que haya sesión El próximo viernes? Claro que sí Ok El próximo viernes Va a haber sesión Quédense por favor Dos minuticos Aquellos que forman parte De Sky Team Y están dentro Del programa de mentoría Conmigo Por favor Y Y Y el martes Hay reuniones El martes El martes Hay reuniones Igual A las 11 y 30 Con todos los que forman Parte de Sky Team Ok Voy a parar aquí La grabación Bendecirlos a todos Que tengan un Súper feliz Fin de semana Que ya se siente Navidad Celebren mucho Los venezolanos Coman Empiezan a comer Ayacas Pan de jamón Y bueno Voy a parar aquí La grabación Bendiciones Sky Group Tus sueños Es posible